Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de cómo utilizar el presente simple y el presente continuo para referirse al futuro. ¡Vamos! ¿Cuándo usamos el presente simple para referirnos al futuro? La verdad no es el uso más común de un verbo en tiempo presente que se refiere al futuro, teniendo en cuenta que el presente continuo es más común. Pero sí usamos el presente simple para referirnos a eventos futuros organizados que ya se han organizado. Teniendo en cuenta lo que te he dicho antes, voy a brindar unos ejemplos. ¡Atento! 1. The office closed at 5 o'clock today. 2. The flight lived before lunchtime tomorrow. 3. My friends arrived from Chicago on Wednesdays day. En todos estos ejemplos hemos utilizado el presente simple para referirnos al futuro. Esto se debe a que todos estos eventos han sido organizados previamente, en relación con el tiempo. Esto también se puede usar en forma interrogativa. Ahora, ¿cuándo utilizamos el presente continuo para referirnos al futuro? Existen un par de formas las cuales podemos utilizar para referirnos al futuro en inglés, usando el presente continuo, claro está. Una de ellas trata de una acción que está a punto de comenzar en un futuro inmediato. A continuación les voy a dar unos ejemplos acorde a lo que les acabo de explicar. Otra forma en la que usamos el presente continuo es para planes futuros, los cuales generalmente se organizan con anticipación. Por ejemplo, I'm going to Spain with my friend in August. 2. They are coming to visit us in summer. 3. He is flying to Miami in July. En algunas ocasiones, el sujeto en la oración no está 100% establecido o no es claro. Lo que yo te recomiendo es que contextualices el significado y esto te permitirá entender de una forma global qué te quieren decir. Ok amigos, acá terminamos. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse y darme likes. See you.